Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día, sin acción, las mejores intenciones del mundo quedan solamente en eso, en meras intenciones. Siempre, pero siempre, amigas, amigos, necesitamos estar en acción, activos, movimiento, acción, acción, para que todas nuestras intenciones tengan un objetivo realizado. Si estamos estáticos, si estamos nomás viendo hacia el cielo, quedarán en meras intenciones todas las mejores o peores intenciones del mundo.